Bienvenidos al mundo de Cachi, bienvenidos al mundillo de Cachi, hola chicos y chicas ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, me alegro un montón. Bueno, pues hoy os vengo con unas pequeñas compritas del campillo. Mirad, en el campillo me he gastado 43,77. Pues os voy a decir lo que he comprado. Mirad, en la charcutería me he gastado 5,85. Y he comprado, aquí está el ticket, chicas, 5,85. Y he comprado este jamón serrano para los bocadillos, que está muy rico, para hacer un bocadillo para cenar con el tomate, chicas, y está riquísimo este de jamón. Pues este, con tomate restregado y aceite de oliva, mmm, está riquísimo. Haceros los chicas y chicos, que veréis que a gusto cenáis, eh. Los bebáis una cerveza, a mi salud, eh. Bueno, ya me ponéis abajo en comentarios, si, si hacéis bocadillos, los cenáis también por las noches bocadillos de jamón de este. Mirad qué pinta tiene, eh. Una pinta delicioso. Pues este vale a 1,79. Vamos a ver, aquí lo pone. No, no pone lo que vale el jamón, aquí. Si lo pone, pero en total, eh. Pone el total. Ah, si lo pone aquí, jamón cocido, este. Jamón cocido, este. Ahora os digo lo que vale el jamón, eh. Este jamón cocido, mirad chicas qué pinta tiene, qué rico. Este jamón cocido, este vale el kilo 6,29. Y me ha costado 1,79. El jamón cocido. Y ahora el jamón este serrano, me ha costado 1,69. El jamón serrano 1,69. Mirad chicas, qué baratito, eh. Y tiene buen aspecto, eh. Bueno, luego, el queso este. Este también 1,79. Y el queso fresco, mirad qué trozo, mamá, hermoso, chicas. Muchas noches tengo yo queso fresco de bocadillo. Está riquísimo, eh. Mirad qué trozo, más grande. Eh. Este queso fresco. Este me ha costado también 4,16. No, 4,16. No, perdón. También baratito. Fue 1,79 también, creo. Muy baratito. Bueno, pues esta es la charcutería. Es que aquí me pone jamón de yo cocido 1,79. Luego me pone el otro jamón 1,69. Y lo otro también, 1,70, eh. Esto es el super campillo. Y luego, esa es la charcutería. Ahora, he comprado este aceite de oliva con su coesud. Mirad, este coesud. Este 4,31, vale. Chicas, no está caro, eh. La verdad es que a mí me gusta más comprar la garraza del Mercadona, eh. Esa es de 3 litros. Sale más rentable. Y también la grande es de 5 litros también. Luego vamos rellenando botellas de esas, eh. Y sale más rentable. Algunas veces también compro la española. A mí me gusta, es que a mí realmente me gusta es el aceite de oliva del día, eh. Española. Es aceite, vamos, es que me encanta. Es que a lo mejor ahora después voy a ir y voy a comprar unas cositas del día, eh. Que lo tengo justo aquí al lado de casa. Mirad, chicas, el look que llevo hoy. Llevo la camisa roja, eh. Llevo un suete negro, mirad. Unas mallas negras, mirad. Qué bonito, eh. Muy, muy acoplada. Y llevo mi pintalabios, que es un rojo muy bonito, eh. Es un rosa así, tirando a rojo. Mirad qué bonito. Eh, mi colorete. Y mi ojo pintado con mi raica muy finita. A ra de pestaña me la he puesto esta vez, eh. Chicas, poco a poco estoy aprendiendo a pintarme bien, eh. Poco a poco. Bueno, chicas, sigo. Caldo de gallina blanca. Dos. Uno de pescado y otro de este, de pollo. Estos han costado, eh. Uno cuarenta y dos. Dos paquetes de atún, chicas, este. En aceite de oliva. Dos, en aceite de oliva. Este ha costado, tres treinta y ocho. Los dos, los dos, eh. Mirad qué tinta tiene. Eh, chicas, siempre que compréis el atún, el atún, compradlo mejor en aceite de oliva, eh. Porque en aceite de oliva se conserva mejor el atún y está más rico, eh. Dos. Tres, chicas, tres latas. De estas de tejero, tres. De caballo, dos cincuenta y ocho, las tres. Eh, van tres. Una, dos y tres. ¿Qué más? Hay que comer pescado, eh, chicas, por las noches sobre todo. Yo muchas veces me abro una lata o me parto un tomate, una lata de atún o una lata de caballo para cenar muchas noches, eh. Y hay que comer pescado, eh, tanto de noche como de día, eh. Más pescado que carne, chicas. No hay que comer tanta carne y tantas patatas, eh. Todos los días guisos no puede ser, chicas. Hay que alternar. Un día guisos, otro día pescado, otro día legumbres, otro día verduras con pescado. La cena es lo mismo, eh. Una noche hacéis una tortilla de patatas, eh, por ejemplo, con unos fileticos de pescado a la plancha. Otra noche unas berenjenas rebozadas, le ponéis unos fileticos de pechuga a la plancha. Pero siempre otra noche un plato de menestra de herrido, eh, cocida con un huevo duro. Y vayan ternando, eh, las cenas y las comidas también. Hay que hacerlas ternando. Un día carne, otro día pescado, legumbres, verduras. Comed muchas frutas, chicas, que la fruta es muy buena, eh. Comed muchas frutas y verduras que lo vais a agradecer. Y se los van a anotar menos las arruguitas, eh. Mirad yo el puti que tengo, chicas. Que voy a cumplir ahora en junio 54 años, eh. Eso es porque no tengo ni una arruga, eh. Porque como mucha fruta y verdura, eh. Bueno, luego me ponéis abajo en comentarios lo que penséis. Bueno, es una broma, chicas. Pero es porque también ahora pues no me echo tanto maquillaje tampoco, eh. Mirad. Aquí llevo la cara mejor también. Bueno, venga, seguimos. El maquillaje, chicas, estropea mucho la piel, eh. Haced mi caso. El maquillaje dejadlo para las bodas. Si vais a alguna comunión o un bautizo o salís con vuestro marido algún domingo por ahí. Pero con los demás días, la crema hidratante, un poquito de color. Los pinté un poco los ojos y los labios, eh. Bueno, seguimos. Dos latas de mejillones. Dos. De estas. Mejillones Noli a 2.38. Las dos. Chicas, estos mejillones están buenísimos. Mirad, lo habréis una lata de berberechos. Unas patáticas fritas. Y para cenar de noche, por ejemplo. Unas patáticas fritas. Unas láticas de mejillones. Una cervecita. Y, por ejemplo, unas bocas de mar. O un trozo de tomate con un boquerón. Si os gustan los boquerones. Y cenáis estupendamente, eh. Un montón de latas que he comprado, chicas. Uy, perdón. Luego, tenemos aquí. Este maíz, de la marca Gigante. 1.29. Tomate frito. Casero. De la marca esta de Prieto. 1.38. Chicas, ese tomate lo recomiendo un montón. Está riquísimo, eh. Para hacer fritos. Para ponérselo al arroz. Para... Para lo que queréis, eh. Está riquísimo. Lo aconsejo un montón. Comprad ese de tomate que está muy bueno. Eh... Estas galletitas de tostarrita de huétano. Mirad, que le gusta a mi hija la pequeña. Uno. Eh... Las galletas me han costado mucho. Me han costado a 2.8. Y al tomate frito valía 1.38. Tomate frito 1.38. Y este... 2.8. Chicas. Voy a ser abuela... De una niña. Eh, ya lo sé. Ha ido hoy mi María José... A hacerse la ecografía. Y ya le han dicho lo que es. Es una niña. Y mide muy poquito, así. 6 centímetros. Mirad, me he puesto más nerviosa hoy. He salido del trabajo. He estado súper nerviosa. ¿Eh? Pero súper contenta. Estoy súper contenta. En casa estamos todos. Vamos. Súper contentos. Una alegría que tenemos. ¿Eh? La verdad que estamos súper... Vamos. Muy contentos. ¿Sí? Porque las niñas... Madre mía. Las niñas son muy bonitas. Luego le ponen sus lacitos. Le ponen sus vestiditos. Se van muy bonitas. ¿Sí, chicas? Y chicos. Bueno, seguimos. Pues ya lo sabéis. Una niña. Eh... No sabe todavía cómo le va a poner, eh. Ya cuando lo sepa lo digo. Mmm... ¿Qué más? Y va por las galletitas. Estas galletitas también. de Disney Oreo. Dos paquetes. Dos paquetitos. Dos. Estas han costado... Mmm... Dos veintiocho. La mayonesa de esta taraf. Uno con diez. Luego, estas pastas. que son espagueti. Esta me ha gustado. Espagueti cuarenta y cinco centimos. Júbala aquí cositas. Eh... ¿Qué más? Esta pasta romero. Eso... Eh... Sopa, eh. Esta cuarenta y cinco centimos también. Este pacífico de plumas. Cuarenta y cinco centimos. Chicas, que a mí ya no me quedaba pasta ninguna, eh. Chicas. Un melón que no me puede faltar en casa. Lo voy a encender ahora mismo. Eh... A sesenta y ocho centimos. ¿Qué más? Estas servilletas. Colocad. Que van tres. Mirad, están muy bien. Este pack de tres. ¿Eh? Y además son muy bien. Son buenas. Son gruesas las servilletas, eh. A mí me gustan más blancas, pero bueno. Como estaba en efecto, está muy bien. Pues... Estas cuestan... Uno con seis. Muy baratitas. Este papel de aluminio. Este... Un euro. No lleva muchos metros, chicas, eh. Lleva diez metros solo. Bueno, pero es como es para los bocadillos. Le sobra. Eh... Luego, chicas, esta cerveza, dos paquetes de cerveza de esta hamster. Mirad, dos. Dos paquetes. Aquí está. Mirad, dos. Dos paquetes. Esta costado... Cuatro sesenta y cuatro. Y lleva dos, cuatro, seis, ocho. Y ocho son dieciséis botes. Dieciséis botes, cuatro sesenta y cuatro. Y... ¿Qué más? Estas... Estas olivitas de... De manzanilla. Las cecinas de manzanilla. Dos sesenta y cuatro. Y esta latita de... Ensalada con atún. A ver si la veo. Ensalada. Niña. Uno catorce. Chicas, estas ensaladas están riquísimas. Para una cena o para una comida, eh. Le ponéis una latita de estel. Le ponéis un poquito más de... De atún. Le ponéis aceitunas negras. Eh. Le ponéis tapena también. Un poco más. De tapena. Y está riquísima, eh. Lo aconsejo cien por cien. Está riquísima. Y por aquí sale otro bote de tomate. Han sido dos de estos. De billetes. Un poco más. ¿Eh? Pues... A ver si lo veo. Lo que vale este bote. Ya lo he dicho, chicas. Lo que valía el otro, eh. Bueno, pues ya está. Hasta aquí han llegado mis pequeñas compras de hoy, chicas. Si os ha gustado, pues... Le dais al like. Le dais a la campanita, eh. Para que podáis recibir cada vez que suba un vídeo. Lo podéis ver. Y si os ha gustado, pues... Y si os ha gustado, pues... Y nada, chicas. Pues adiós. Y hasta la próxima. Adiós.